Pasando a noticias de educación, pocos estudiantes en el estado de Washington, incluso en el país, obtienen solamente AS en sus cuatro años de secundaria para obtener un puntaje de 4.0. Pero una latina de nuestra área lo logró y Delia, tú hablaste con ella. Así es, Roxy, porque muchos de los estudiantes que obtienen los mejores grados son hijos de doctores que han crecido aquí, pero esta joven ha enfrentado varias barreras ya que viene de una familia inmigrante y es indocumentada. Me mudé a este país cuando tenía siete años y nos mudamos por problemas financieros. Quisimos buscar una vida mejor. En su afán por lograr su sueño de obtener una beca a una de las mejores universidades para estudiar medicina, Estefanía Herrera trabajó duro. Desde que empecé la preparatoria de la high school, yo tomé las clases más difíciles que podía encontrar. Pero en lugar de obtener cartas de aceptación de las universidades, esta brillante estudiante se quedó esperando. Honestamente, yo lo veo muy injusto que no tenga dónde ir porque no nada más estaba muy involucrada, pero también saqué buenas calificaciones y al mismo tiempo me saqué un buen número en el ACT y el SAT. Pero esta muchacha soñadora nos asegura que de una manera u otra realizará sus sueños. Ahorita estoy trabajando para pagar mi escuela en un lugar donde empaquetamos pescado. En cuanto a su mensaje a otros jóvenes soñadores. No pierdan la fe y tal vez pase el Dream Act y no vale la pena venir hasta acá y no hacer algo grande. Un mensaje muy lindo, Roxy. Y como escuchamos, Estefanía está trabajando duro para acudir a un colegio de dos años y después la universidad, ya que no le dieron una beca. Realmente un ejemplo para muchos estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.